Entonces necesitas, entonces necesitas, tenga acá mejor y gracias Uff, tiempo sin hacer video no Gino, un mes y punta Es que últimamente no nos ha pasado una interesante Entonces tuvimos que engañarnos la Entonces, vamos a hacer video, vamos a ver que sale, quien muere para grabarlo y subirlo al YouTube Y ya, como que va a empezar a llover vida y triple y pues Hagamos eso rápido, gordo, tenemos una idea, ya van a ver lo que vamos a hacer Teníamos otra idea, pero no pudimos hacerla porque la cortina es muy pequeña Ahora descarga uno de los dos A los malacan la usa, puni, güey Pero peguesen, peguesen Los dos pegados de espalda con espalda Epa, uno, dos, tres ¡Ay, va a correr una larga! Yo le dije que... Somos unos cracks Hicimos venir con impulso fuerte para volver a subir un video después de un mes Bueno, es que en nuestras vidas, en nuestras vidas no ha pasado últimamente algo interesante Ustedes saben que grabamos solo vlogs porque me gustaría grabar gameplays Pero pongo el computador para grabar... Me pongo a grabar el computador y me pone para tallar Pone a grabar a Mongo y se le hace el computador Es literal Entonces, es eso, que no nos había pasado nada interesante ni nada de vuelta No habíamos tenido tiempo de volver a grabar Me ha clipado de mal Ay, me coló reabalina Ustedes no habíamos vuelto a grabar porque... Estos estaban... Estaban terminando... ¡Vea! ¡Vea! ¡Ay, culo! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Entonces... Pues estábamos ocupados y no tenemos tiempo de grabar, bro No me pasó nada Y hoy volvimos con todo el impulso Bien nuevo Y... Y mira lo que hago por el canal Y... O sea, tengo un reto Quiero... ¡Ja, ja, 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 ja! No, es que me acuerdo lo que pasa y nos vamos a escuchar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que me acabé... ¡Y quedó grabado! Eh... Tengo un reto Quiero... Antes de llegar al colegio A lo que sea tener mil subs ¡Qué risita revigas! Y los putos están muy lindos, ja! Quiero tener mil subs ¿Ustedes imaginan? Yo llegar al colegio y que un man diga Yo tengo moto del otro Yo tengo carro Yo tengo bionesa Yo tengo canal de YouTube con mil suscriptores ¡Ah! Ya pasa! Un viga Un claro Un máquina Y entonces... Es eso Ay, va, eso cómele, Marta Enfoque, enfóquelo Entonces, eso es eso Quiero que me ayuden con eso Compártanlo en harto Como un puto Es que vamos a seguir haciendo estupidez ¡Chiqui! Está el siguiente es morir Con la drogada Es que pille Nosotros... Somos pobres Y a mí me hace falta un seduco Entonces... ¡Ay! Entonces, cuando... Lleguemos a los mil Puedo poner anuncios Y me dan a pagar Y tengo que pagarle a estos maricas Más a mí porque... Entonces, es que aparezco en la miniatura Así en calle Lo van a demandar por violación a menores Entonces... 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 En un apartamento como este Así... Parchado como este Entonces... Es eso, Neas Ayúden a llegar a los mil Para ponerles comerciales Para poder comer Ya... Para los cuadros Ya... Para los cuadros Va... Se cree que eso lo va a aguantar Si... 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 Si tenga pes duro Me va a echar No... Pero... Si... No... ¿Cómo me echo? ¿De lado o de largo? Se verá, papi No... 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 Ritchi... No... Donde... Donde nos alcance a grabar Y usted coge una punta Y yo la otra... Vaya... ¿En dónde lo coloco? Ahí en el suelo no se puede a comer No... 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 Ay... Cuidado, blu... No pues... Gordo... Uy... 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 Me rasparon la espalda ¿Cómo haces? No... 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 No la chispa No la chispa No... Acáh se pa' ya hermano No... Ay no... No... Uno... Uno... Dos... Tres... No la chispa No se quede rara No se quede rara No... No me prendas, salgo a volar, me van a dar la gracia No lo templamos No lo templamos Me rasparo las nalgas, gordo, hágase payada 1, 2, 3 1, 2, 3 No hay cuando lo soltó, es un tiro Yo ya iba con todo el impulso para pararme Porque yo creo que le haces mandar esto Es la mortal 1, 2 1, 2 No, me quedaron antes de tiempo Es que no, me salieron al lado 1, 2, 3 Ay, la puta la puta La puta la puta 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Neas, creo que está de más decir obviamente que no intenten hacer esto, porque en verdad nos aportemos muy feo, todavía me duele el abdomen, y si lo van a hacer... Es bajo su responsabilidad, que creo que no lo hagan porque ustedes son desocupados, mas no a huevas como nosotros, son desocupados por el hecho de que están viendo este video, y si lo hacen es bajo su responsabilidad, culpa mía no es de nada, yo estoy libre, así que sigan con el video Ay, Dios Es la ben de este boa Coma con los culo el gordo A ver, boba y vamos Pero espera es Ay de puta, lo vamos quemando No me tiras, es la ba de sueltos A las 1, a las 2 y a las 3 Uy va, eso no va Uy, venga estoy muy flaco estos tíos tienen mucha fuerza hay dolor es que morre peor vea yo le iba a dejar caer sol y eso me amarro yo no ve como me amarro esa cuerda vea vea ay gono ay gono yo si decía que algo me ardía no pues voy a grabarlo uy gono re hijo de puta uy boa el pelo re feo y eso que el no fue el que cayó yo no se yo no se ah me empezó a picar la espalda ah sabe porque porque se la tenia suerte ay ay mañana en el hospital les decimos como vamos uy gono ramen el abdomen yo solo porque me la deje suelta por ojo este me pelo vea acá es la marca donde me la amarré prefiero amarramela acá boa que acá es básicamente donde estoy también duro boa no enserio ayúden para llegar a los mil que orgullo no llegar a los mil boa para nosotros poder monetizar e irnos del país a como es que llama a donde donde nace el rubio noruega eso noruega para irnos a noruega a limpiar baños a 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